Bueno Rubén Guerrero, vuelves a la disciplina del Jerez Deportivo Fútbol Club, cuéntanos un poco en qué va a consistir tu función, tu labor dentro del organigrama del club. Encantado de volver y bueno, la directiva llevaba la verdad es que tiempo queriendo que estuviera junto a ellos, estuvimos trabajando en sus días dentro del ideario del club, de la filosofía de esta directiva, que quiere potenciar la participación del socio, la transparencia, la capacidad de gestión, los valores de la cantera. Y primero tenemos un proyecto muy bonito que nació con la creación de esta directiva, que es la escuela de valores, de crear a jugadores y crear a personas. Yo creo que es algo que si logramos poner en marcha será muy ilusionante para la cantera, para la afición, para el club. Y es demostrar que además de los resultados, además de lo que se pueda conseguir en el fútbol a través de eso, de la práctica y de los goles y demás, también podemos hacer y construir una sociedad mejor. Ahora que están de moda, por desgracia, están los padres que saltan al terreno de juego para pegar al árbitro, para decirle a los jugadores, a los propios hijos que les tienen al contrario. Pues bueno, intentar reforzar esos valores, ese sentido de pertenencia, esas señas de identidad, de un club que es diferente y es distinto al resto, como es el Deportivo Fútbol Club, que nace de un sentimiento muy especial, que tiene unas características también determinadas y diferentes. Y la idea un poco es ayudar, aportar un granito de arena como colaborador para eso, para coordinar la comunicación y darle vida a esa escuela de valores. Y ojalá podamos crecer y seguir creciendo entre todos y todas para ser un Jerez Deportivo más grande. Gracias por ver el video.